Cambio de mosto muy bueno a la derecha para Canovio, la aguanta y va como win, encaró Canovio, extraordinario cierre de Bonifaci, le quitó la pelota lateral izquierda y ya pone en juego, devolución de ariso atrás pero mal, recupera Canovio, Canovio que viene jugando por la derecha, dejó correr Giovanni porque está Torres, Torres que va, Torres muy buena, Canovio está el primero, viene al medio, está gol el Canario, gol Golazo de Peñarol, el Canario Agustina de Beres Martínez a los 18 minutos del primer tiempo al cabo de una jugada colectiva vertiginosa y muy bien, y vanada y concebida, Torres para Canovio en profundidad y después Canovio está al medio, toma y asilo Canario a los 18 minutos, pasó a ganar Peñarol Peñarol tiene uno, River cero Peñarol, Peñarol tiene al Canario Les estábamos diciendo que Peñarol crecía en el partido, que elegía a la derecha para atacar, que Canovio encontraba muchas facilidades, que Canovio empieza a mostrarse en modo selección, empieza a mostrarse en un nivel altísimo o por lo menos sigue mostrándose en un nivel altísimo, una muy buena jugada con Torres, Torres que estaba volcado a la derecha, hicieron el tuya y mía como nosotros pero adentro de la cancha y es imponente como espera hasta el último segundo Canovio, lo deja salir al arquero y cuando lo tiene bien encima levanta la cabeza, la pone al medio para el Canario, que en la tercera chance la manda a guardar Golazo de Cololó Macos Rodríguez levantando largo por la derecha, arriba a buscar la pelota, para sacar la Bonifazi, con golpe de cabeza, la va a buscar River que intenta y va a dar una ofensiva con Napoli, no puede, lo marcan, quita muy bien Musto a la derecha para Torres, hay peligro, encaran el pie a pie, Torres, se viene Facundo, colocó para el Canario, destaco al medio a Canovio y a Torres tiene el gol, tiroso, un golazo, golazo, goool Golazo, extraordinario de Peñarol de Torres, al cabo de la cubana, manejada y conducida y comandada por Facundo, se la dio el Canario, devolución de Luxe, de taco para Torres, que después clavó un puñal abajo, sobre la ratonera izquierda, dichazo que voló, pero no llegó, y a los 31 minutos 30, golazo de Peñarol para el segundo y para la delicia, y para que recorra varias cadenas, golón de Facundo Torres, Peñarol 2, River 0 Lo mejor de Peñarol ha sido el juego que parte desde la derecha, a veces con Canovio y muchas veces con Torres, lo mejor de Torres hoy, a pesar de que se instala por la izquierda, ha aparecido cuando arranca desde la derecha Y arrancando de la derecha, metió la diagonal hacia el centro, se le cruzó por adelante, haciéndole una buena diagonal al Canario, que como le decía Julio, una devolución de taco perfecta para encontrarlo muy solo, muy libre, con mucho espacio a Torres Y si le dejás todas esas ventajas a Torres, el pibe sabe perfectamente que es lo que tiene que hacer, y que es lo que tenía que hacer, una definición para un golazo Peñarol saca dos de ventaja, y la verdad, por algunas jugadas colectivas que ha hecho Peñarol, es merecido Golazo de Cololó